Estamos de vuelta nuevamente. Y ahora un texto de Pablo Neruda. La canción desesperada. Pablo Neruda. Texto no original. Texto en frías corolas. Asentina de escombros. Feroz cueva de náufragos. En ti se acumularon las guerras. Y los vuelos de ti alzaron las alas. Los pájaros del canto. Todo te lo tragaste. Como la lejanía. Como el mar. Como el tiempo. Todo en ti fue. Naufragio. Era la alegre hora del asalto. Y el beso. La hora del estupor. Que ardía como un faro. Ansiedad de piloto. Furia de buzo ciego. Turbia. Embriaguez de amor. Todo en ti fue. Naufragio. En la infancia de niebla. Mi alma alada y herida. Descubrido perdido. Todo en ti fue. Naufragio. Hice retroceder. La muralla de sombra. Anduve más allá. Del deseo. Y del acto. Oh carne. Carne mía. Mujer que amé y perdí. A ti en esta hora. Humida. Evoco. Y hago canto. Como vaso. Albergaste la infinita ternura. Y el infinito olvido. Te atrizó. Como un falso. Era la negra. Negra. Soledad de las islas. Y allí. Mujer de amor. Me acogieron tus brazos. Era la sed. Y el hambre. Y tú fuiste la fruta. Era el duelo. Y las ruinas. Y tú fuiste. El milagro. Ah mujer. Como sé. Como pudiste. Contenerme. En la tierra de tu alma. Y en la cruz de tus brazos. Me deseo. Mi deseo de ti. Fue el más terrible. Y corto. El más revuelto. Y ebrio. El más tirante. Y ávido. Cemeteryo de besos. Aún hay fuego. En tus tumbas. Aún los racimos. Arden. Picoteados. De pájaros. A la boca mordida. O los pesados. Miembros. O los hambrientos. Dientes. O los cuerpos. Tres trenzados. Tres trenzados. O la cópula loca. De esperanza. Y esfuerzo. En que nos. Anudamos. Y nos. Desesperamos. Y la ternura leve. Como el agua. Y la harina. Y la palabra. Apenas comenzaba. En los labios. Este fue mi destino. Y en el viajo. En el viajo. Mi anhelo. Y en el cayó. Mi anhelo. Todo en ti. Fue. Naufragio. De tubo en tubo. Tubo en tubo. Aún llameaste. Y cantaste. De pie. Como marino. En la proa. De un barco. Aún floreciste. En cantos. Aún rompiste. En corrientes. A sentina. De ascombro. Pozo abierto. Y amargo. Palaboso. Ciego. De aventura. Andera. Descubrido. Perdido. Todo en ti. Fue naufragio. Es la hora de partir. La dura y fría hora. Que la noche sujeta. A todo horario. El cinturón ruidoso del mar. Ciñe la costa. Surgen frías estrellas. Y migran negros pájaros. Abandonados como los muelles. En el alba. Solo la sombra trémula. Se retuerce. En mis manos. Más allá de todo. Más allá de todo. Es la hora de partir. Abandonado. Y fin de texto. Gracias. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Grandemente. Poderosamente. Bye bye. Chao chao. Pablo. Neruda. Antología poética. Ok. Valeu. Chao chao.